Bueno, como ya nos habíamos quedado en la última clase, lo que habíamos hecho al final era crear el widget developer y cada uno de los botones que va a representar cómo va a comportarse realmente en nuestras sesiones y nuestro sistema de logs. En esta clase, que es lo que vamos a hacer ya para finalizar todo el sistema, va a ser una clase bastante larga porque ya vamos a darle un poco, puede ser de alguna manera ya afín a todo lo que sería la parte del widget developer del sistema de logs. Si se fijan, hay más botones que tenemos aquí, pero estos son sistemas que iremos desarrollando conforme vayamos avanzando en el juego. Al igual de que cuando terminemos el subsistema de audio y el de GameFlow, lo que haremos es una masterclass de refactorización, porque lo que nosotros queremos hacer en este momento es que este widget, al igual que todas las herramientas que engloban el sistema de guardado, el sistema de audio y el sistema de logs, estén totalmente externalizados. Es decir, que nosotros lo podamos sacar de este proyecto y lo podamos llevar a otro sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ahora mismo lo que más nos interesa es centrarnos en hacer que todos estos botones realmente sean funcionales. Es decir, que cada vez que nosotros cambiamos de sistema, esto de aquí se reconstruye. Al final, cada uno de los filtros desplegables y este botón de refrescar realmente lo que repercute, no lo que significan, es que este interior se vaya modificando. Es decir, vaya reconstruyéndose, borre todo su contenido y lo vuelva a construir en base a la información que nosotros le damos. En estos pasos, lo primero que vamos a hacer ahora es terminar el código de aspecto de cómo deberían comportarse o visualizarse en este caso cada uno de los logs que tenemos aquí. Porque al final no queremos que aquí mismo se vea toda la información, simplemente queremos que se vea la ubicación, en este caso el sistema del que pertenece el registro y la fecha. Y cuando nosotros hagamos clic sobre él, se tiene que abrir un pop-up donde se despliegue toda la información muchísimo más detallada. De esa manera, nosotros podemos colocar textos muy detallados en cualquier lugar dentro de nuestro código, utilizando el sistema de lock-entry y poder luego visualizarlo de manera mucho más fácil y mejor desde aquí. Entonces, en este punto, lo primero que haremos ahora es trabajar sobre cómo se comporta y cómo se visualiza y crearemos el pop-up. El siguiente, sobre lo que vamos a trabajar, es el sistema de reconstrucción. Es decir, vamos a modificar la función que nosotros habíamos hecho dentro de nuestro Game Instance. Entonces, si se fijan dentro del widget develop, vamos a irnos a por aquí. Aquí está. Nosotros cuando entramos y ya vamos a bindear cada uno de los eventos de nuestros botones dentro del widget develop, también lo que hacemos es que construimos cada uno de los objetos que tienen que ir contenidos dentro, en este caso, de la list view. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este punto? Pues tenemos que crear esta función y modificarla de tal manera que nosotros, cada vez que hagamos cualquier tipo de evento que están aquí contenidos, por ejemplo, en este combo box, cada vez que se aplique cualquier tipo de cambio en estos filtros, tenemos que estar llamando a la función que va a reconstruir, en este caso, toda la list view. Con este concepto claro, nos vamos a ir nuevamente a donde estábamos y, como ya les dije, lo primero que vamos a hacer es modificar el aspecto visual del widget develop. Por lo tanto, nos vamos a ir al widget develop y aquí tenemos la carpeta donde teníamos contenido el widget que lo que hace es construir cada uno de los objetos. Y si se fijan ahora, simplemente se colocan tres textos que representan la ubicación, la descripción y la fecha. Pero, como ya les dije, en nuestro caso no queremos realmente estar generando lo que sería la ubicación, la descripción, perdón, sino que simplemente nos interesa la ubicación y la fecha. ¿Y qué vamos a hacer con la descripción? Lo vamos a cambiar por sistema, porque es el que nos interesa ahora mismo. Sistema. Y vamos a cambiar un poco el aspecto visual dentro de nuestro vertical que lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar así. Y vamos ahora un momento a ver cómo se visualiza, ¿vale? Aquí se está colocando. Se está colocando la descripción encima, perfecto. Aquí nos venimos dentro. Tenemos la función que lo que va a hacer es determinar el texto que tiene nuestra función. Y aquí tenemos el de descripción. Vale, perfecto. Aquí si se fijan ahora se llama sistema. Lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más por separado para que sepamos exactamente qué hace cada uno de estos textos. Perfecto. Aquí vamos a poner date. Perfecto. Y aquí le vamos a colocar la ubicación. Y aquí le vamos a colocar la ubicación. Y vamos, incluso te diría. Aquí nos va a devolver realmente todos los logs. Pero vamos a hacer esto dentro de una nueva función. Y ya verán por qué. Vamos a borrar de momento esto. Porque al final a mí lo que me interesa dentro de lo... Es poder determinar el tipo de sistema. Entonces, vamos a abrirnos aquí. Vamos a hacer un for each loop. Y aquí vamos a hacer un for each loop. Vale. De momento, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Y después vendremos para poder hacer la parte del código. Porque lo que nos interesa en este punto, cuando vamos al nivel, es cuando se fijan a la punta arriba que nos aparezca directamente el sistema al que pertenece. Realmente, cuando nosotros estamos colocando cualquier tipo de filtro automático, realmente solo se van a colocar los filtros que pertenecen a ese sistema. Generalmente, nunca se van a colocar todos de todos los sistemas que tenemos aquí. Es por eso que lo más fácil y lo mejor siempre en este caso es colocar en este punto lo que sería la ubicación de donde corresponde y la fecha. Y después, cuando nosotros hacemos clic dentro de cada uno de los objetos, que se coloque el pop-up junto con toda la descripción que nosotros le hemos puesto a ese logro. De esa manera, simplificamos. De momento, esto lo vamos a dejar aquí para ver dónde lo podríamos reutilizar más adelante. Ese texto que tenemos ahí. Entonces, vamos a colocar aquí, Debut. Y nos volvemos. Entonces, aquí vamos a colocar Debut. Y lo vamos a colocar aquí. Incluso le vamos a poner de momento. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos aquí ahora mismo es que, si se fijan, nosotros le hemos dicho que cada vez que aparezca uno de cada uno de los sistemas nos tinta de un color. Pero realmente, esto no debería ser así. Nosotros no queremos tintar los registros según el tipo de sistema. Lo queremos hacer según el tipo de estado. Es decir, nosotros no tenemos que estar aquí, sino aquí. Y de esa manera, nosotros tendríamos que Debuguear, por ejemplo, que sean de tipo Debug. Y ya después decidiremos el tema de los colores. Ahora mismo tampoco me preocupa demasiado. Y ahora, si se fijan, ya se está colocando del tipo de color que nosotros le hemos dicho. Ahora vamos a recrear, de todas formas, un entorno de estrés donde vamos a crear muchos tipos de registro de diferentes tipos de categoría. En este caso, de tipo de filtro. De momento, lo que estamos haciendo es un poco reconstruir cómo queremos que se vea todo este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer también, dentro de donde estábamos, es lo siguiente. Es lo siguiente. De momento, esto lo vamos a borrar también. Vamos a venirnos aquí y de momento lo que vamos a hacer para que no ocupe lugar de visibility. Le vamos a poner que esté colapso. Esto de momento lo vamos a dejar así porque ya lo vamos a reutilizar más adelante. Ahora ya esto se hace perfecto. Ahora es muchísimo más fácil listar todo de manera mucho más rápida. Perfecto. Ahora el siguiente punto es irnos directamente a EvenGraph. Y aquí tenemos el tema del onClicker. Aquí es donde nos interesa a nosotros, en un punto dado, obtener la información y la descripción. Si nosotros ponemos aquí un hello, simplemente le vamos a poner aquí del... Esto, ¿no? Como una referencia a nosotros y se la pasamos. Pero lo que vamos a imprimir es que cada vez que hagamos clic, esta no va a pasar el nombre de referencia de cada uno de ellos. Perfecto. Por lo tanto, cada uno de estos elementos que tiene aquí tiene una información individual. Y esto es lo que a nosotros nos interesa a la hora de crear el pop-up. Entonces, si nosotros, para que lo veáis un poquito más claro, nos venimos aquí y lo que vamos a hacer en este punto es que antes de entrar, vamos a crear una variable. Y vamos a hacer un print string y que este no te vuelva lo que sería la descripción. De tal manera que, si se fijan ahora cada uno, me va a devolver la descripción que corresponde. Perfecto. Ahora vamos a hacer el pop-up para nosotros poder pasar esta información. Vamos a irnos a donde está esto. Vamos a poner 500, 500. Incluso 800. Perfecto. Y aquí le vamos a poner un botón. Y ahora lo vamos a recolocar, no se preocupen. Vamos a ponerle, en este punto le vamos a poner. Estoy pensando en varias cosas. Le vamos a poner un texto. Perfecto. Poner otro. Este texto representa la ubicación. Aquí. Luego le vamos a poner también. Uy, sin tilde. Perfecto. Este botón es el botón de cerrar. Vamos a ponerle btn. Close. Perfecto. Y le vamos a poner el de la fecha. Entonces sería ubicación. Vamos a ponerle aquí uno más. Sería start. Perfecto. Y vamos a colocarle todo esto. Pero, fíjense, nosotros estamos colocando texto, pero realmente vamos a colocarle un rick text. Porque nos va a interesar en un momento dado, ya que es bastante mejor para poder formatear bien la información. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Vamos a convertirlo en variable. Y ahora vamos a colocar un vertical box. Perfecto. Perfecto. Y este le vamos a decir nuestro vertical box. Se tiene que coger el 100%. El botón de cerrar lo vamos a colocar en este punto. Vamos a colocar menos uno. En este punto, el vertical box, vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer es colocar el botón en el centro. De momento no me preocupa demasiado el aspecto visual, porque eso es algo que podemos ir mejorando. Vamos a colocar encima. Dentro, pero dentro. Dentro del vertical box. Perfecto, pero en el primer. Y lo vamos a poner. Perfecto. Y esto lo vamos a colocar en el texto normal. Y le vamos a colocar un 25, para que tenga un buen padding. A estos dos le vamos a colocar menos. Colocar 10. Uy. Perfecto. Y este es el que más espacio va a cogerse dentro de nuestro sitio. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle. En ground colors. Vamos a colocar en calidad del ancho. Colocar esto y le vamos a colocar también. Hacerlo un poco más. Perfecto. Y si nos volvemos aquí, lo que vamos a hacer es create widget. Y aquí es importante que pongamos un número exageradamente grande, porque es lo que tiene que tener preferencia con respecto al resto de cosas. Y de momento lo vamos a dejar así. Y aquí completamos. Y vamos a ver si funciona. Si lo ponemos aquí. Ahora se nos corre el widget, pero fíjense. Este se nos coloca detrás del widget de velo. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a ver. Aquí. Ahora vamos a arreglar ese tema. Y lo que vamos a hacer es cierran nuestro nuevo aquí. Y ya está como variable. Perfecto. Lo veremos. Vamos a decir un segundo. Clicamos y se quita. Perfecto. Vamos a irnos un segundo a donde creamos el widget de velo. Por aquí. Perfecto. Ahora ya le estamos indicando cuál tiene preferencia con respecto al otro. Es importante también otra cosa. Si se fijan, nosotros podemos seguir haciendo clic referente a otro pop-up. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque se van a ir creando unos encima de otros. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros realmente podríamos de alguna manera informar o evitar que se pueda crear esto. O en el caso de que se cree otro widget de velo, pues que entonces se cierre el tema. O que simplemente nosotros luego lo vayamos cerrando de manera manual. Eso ya lo iremos viendo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es ver qué tipo de dato es LogDataStrope. Vale. Vamos a crear una variable. Y esto está por aquí. Vamos a ver. Vamos a quitar el evento TIC. Ya utilicé algo sobre el tema del evento TIC en la refactorización. Y aquí tenemos ahora mismo todo esto. Este texto. Esta sería la ubicación. Vamos a colocar dos más. Sería la fecha. Y la descripción. Para la fecha, para no tener que estar rehaciendo. Vamos a irnos aquí. Y nos vamos a coger esto de aquí. Time. Perfecto. Y ahora lo último que nos queda es la descripción. Diría. En la refactorización veremos cómo vamos a mejorar. Porque si estamos reutilizando varias veces esta utilidad de tener que estar formateando la forma en la que vemos la fecha. Esto es algo que podríamos tener en una librería para poder ayudarnos a que no se esté repitiendo realmente el código una y otra vez. Pero bueno. Ahora mismo lo que me interesa es que podamos terminarlo y luego ya mejoraremos todo el código. Sobre todo porque inicialmente en todo esto lo estamos haciendo a propósito para que tenga un sentido la clase de refactorización. O la masterclass en este caso. Una vez que ya lo tenemos. Hacemos clic. Venirnos aquí. Nos está colocando los datos. Porque nosotros no le estamos pasando la información. Correcto. Ahora nosotros tenemos que venirnos aquí y hacer que esto sea editable y que se exponga. Y ahora cada vez que se construya el objeto, cada vez que nosotros hacemos clic. Que no es aquí, es por aquí perfecto. Y refrescamos. Ahora le vamos a pasar esta información. Y ahora cuando nos parecemos clic ya tenemos toda la información maquetada para que podamos ver cada uno de los logos. Perfecto. Hasta este punto ya más o menos funciona todo como nosotros queremos. Antes de continuar, vamos ahora a hacer un entorno de pruebas más limpio. Nosotros habíamos hecho todo esto, pero realmente a nosotros no nos interesa todo este sistema de pruebas. Es más, vamos a borrarlo. Simplemente nos vamos a quedar con esto. Porque aquí lo que nosotros hacíamos era que generábamos archivos de guardado para guardar tanto las sesiones como para luego guardar. En un lugar el sistema de logs, ¿no? Entonces, ahora mismo esto no nos interesa, sino que nos interesa es ir a borrar la partida de guardado. Vamos a abrir la carpeta y verificamos. Vale, ya tenemos aquí nuestra carpeta de safe game que vamos a borrar en este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un código que nosotros podamos manipular para poder hacer un sistema de registro de logs muy fácil. Entonces vamos a hacer game instance. Y a partir de aquí hacemos un entry load. También en la clase de refactorización muy grande que vamos a hacer, también vamos a crear lo que sería un wrapper. Uy, esto, ¿no? Para poder hacer lo que serían safe lock entry, para asegurarnos de que el sistema no se rompa en caso de que falle algo dentro del lock entry. Entonces, now. Perfecto. Y en este punto. Y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a hacer un for loop. Perfecto. Porque queremos guardar varios registros. Y queremos ver también cómo se comporta el sistema de, si guardamos miles de registros de un taponazo. Entonces, vamos ahora a hacer lo mismo. Y vamos a decirle que sea el sistema, por ejemplo. Vamos a ponerle de momento de audio, pero le vamos a poner que nos haga lo siguiente. Que sea de tipo debug. Vamos a poner ldebug. Está quedando dentro del nivel. Esto es una prueba. Vamos a hacer aquí un format text un poquito más elaborado. Y le vamos a pasar el número del índice. Perfecto. Y esto le vamos a decir que lo haga, por ejemplo, al principio unas 100 veces. Y que no guarde 100 registros.